12, despegastele en el último Para arriba, para arriba, para arriba 11, despegastele en el último Vamos, 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 encimemos Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Aquí es la línea Arriba mucho, arriba Arriba mucho Ya, 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 ya ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, 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 así es! ¡Vamos, encimando! ¡Encimemos, Marita, encimemos! ¡Vamos, encimemos, encimemos, encimemos! ¡Vamos, encimemos, Marita, vamos! ¡Vamos, encimemos! ¡Vamos, encimemos! No se va, no se va, no se va Oye William, dale, mira, mira Hey, referee Tranquilo, tranquilo Mara Ya pasó, vamos Ya la pitó, ya la pitó Vamos No se va, no se va No se va, no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va